Y están aquí dos hermosuras de Tres Milagros, Paula Serrano y Sandra Cagli. Uy, guapísimas mujeres. Y también está mi amigo Jesús Ortiz, vocalista de Fuerza Rígida. Bienvenido, compadre. Oye, más adelantito nos van a cantar, en Modesto se la pasa. Pero es momento de jugar, yo ganaré. Nada más de yo ganaré. ¿Qué pasa? La piña gigante. ¿Qué hablan? La sexy banana. ¡No, no, no! ¡Eres tú! ¿Listo? Atención, abran las chacras porque ahí está la posición que tienen que interpretar. ¡Está facilita! ¿Quién va arriba? ¿Quién va abajo? ¡Ah, no! ¿Tú abajo? Ya dijo Paula que tú vas abajo. ¡Suelo! ¡Eso! ¡Dominate! ¡Baja más el qué, perdón! ¡Ah, oscuro yo! ¡Muy bien! ¿Cómo la ve? ¡Muy bien! ¡Juntos a darme el equipo de Paula! ¡Y Platanito! ¡Excelente! ¡Ya te puedes parar! ¡Ya lo hicimos! ¡Sí! ¡Qué rápido! ¡Es el turno de que usted nos demuestre cómo se hace! ¡Venga! ¡Ahí está Jesús! ¡La posición que tienen que hacer! ¡Esa está fácil! ¡No! ¡Las patas para arriba, Jesús! ¡Sandra! ¡Pura fácil! ¡Sandra con las pompitas ahí en los pies! ¡Baja las piernas! ¡Va más arriba! ¡Va más arriba! ¡No va en las p... ¡No, es en el p... que va en las p... ¡Va 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 a soltar porque se nos desquebraja! ¡Fuerza Jesús! ¡Fuerza Jesús! ¡Te van a soltar! ¡La van a soltar! ¡Esta! ¡Esta! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Bana la posición! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es el turno de Platanito y Pau Lano! ¡Somos los maestros de la yoga! ¡Exactamente! ¡Fíjense muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está bien fácil! ¡Ahí de vos! ¡Va en la posición que tiene que activar! ¡Ok! ¡Venga Pau! ¡Silla! ¡Silla! ¿Quién se va a poner como sillita? Primero... Tú, tú te sientas. Sí. No, pero primero tú échame las pompitas. ¡Eso! ¡Echamela con todo! A ver, y las patitas para arriba, como sueles hacerlo. Primero también, dame la pierna. ¡Sí, sí! ¡Por ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Más aplazado, Plátano! ¡No! ¡Era la mano, la mano! ¡La mano, la mano! ¿Dónde va la mano? Arriba, eso. Y la otra, no. ¡Ah! ¡Sí! ¡Me la damos por buena! ¡Gracias! Ahorita pueden empatar, muchachos, así que pasen al colchón, por favor. ¡A ver, corre, corre! ¡Eso! Ahí está la posición que tienen que hacer para empatar el juego. ¡Eso es! Y ahora la agarras para allá. ¡El pino! ¡Muy bien! ¡Te empinas, por favor! ¡Eso! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Al revés! ¡Te das la vuelta así! ¡Hace el pino! ¡Así como estás! ¡Dios mío! ¡Se está acabando el tiempo! ¡Van a perder, muchachos! ¡Va! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Ya la agarró! ¡Ya la agarró! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Haciendo magia aquí! ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Ahí está la posición! ¡Sí! ¡Parecía imposible, pero lo lograron! ¡Descansen! ¡Estamos empatados hasta el momento! ¡Así que vamos a ir en medio momento al desempate! ¡Pónganse de pie, por favor! ¡Pasen para acá! ¡Ay, ni se burlen porque ahora no vas a ganar! Esta es su posición de ustedes. Va a aparecer la misma posición para los dos equipos. El primero en hacerla va a ser el vencedor. Así que abusados. ¿Listos? ¡Síntense! ¡Tomen aire! ¡Porque ahí está la posición! ¡Trácticamente! ¡Está correcta! ¡Está corriendo el tiempo! ¡Pero ya! ¡Venga Jesús! ¡Sí, Jesús rápidamente ya se conozco! ¡Platanito también! ¡Y es como... ¡Eso! ¡Pero Platanito está muy abajo! ¡Ahí estoy! ¡Se me hace que va a perder! ¡Ahí estoy! ¡Sí! ¡Platanito más! ¡Ahí estoy! ¡Ya está! ¡Ya la tienen acá! ¡Sí! ¡Efectivamente! ¡Jesús y Sandra la hicieron más rápido! ¡Por lo tanto, los ganadores son Sandra y Jesús! ¡Ja! ¡Ha! ¡Ja! 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 ¿Qué pasó? ¡Ja! ¡幻 !tio! No te vale, no te vayas No te vayas No te vayas Se puso buenísimo, yo ganaré Muchísimas gracias a Paula, Sandra Con ustedes regresa una entrevista Y sigan con nosotros que regresamos con Paula Y Sandra Calle aquí en Noches con Platónico Amigos ya lo saben Si les gustó este video denle like Y suscríbanse, compártanlo también Oigan, si les gustó, qué bueno Y si no, pues se los va a cargar el payaso ¡Ay, güey!